Y ahora lo dejamos con el estreno en la televisión nacional de la última canción del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy en homenaje a la rebelión de abril titulada Volcán de Luz una producción que fue grabada en Las Vegas, Estados Unidos en abril de este año por Marcio Brenes Mejía con letra y música de Luis Enrique Mejía Cuando hablo con mis manos y recuerdo tu sonrisa En el trigo de mi sangre se hacen río las palabras que te nombran suavemente en el otoño de otras tierras y te extraño patria mía y me dueles Nicaragua cuando hablo con mis manos de ese mar que hay en tu cielo y tu ausencia es como un pájaro que me duele hasta los huesos doce meses son un siglo en el alma de mi pueblo que se acuesta cada noche violentado por la muerte Hay quienes pretenden detener el futuro con sus vallas, con su rabia y su miedo al mirar la alegría de esta nueva cabada cubicada de patria, la rebelde semilla que en abril terminó Es como un volcán de luz que encandila a los curanos Es como un volcán de luz que encandila a los curanos Es mi pueblo que levanta su voz como una campana Es mi gente que cansada de tanta impunidad salió a la calle a luchar por la nueva Nicaragua Hay quienes pretenden detener el futuro con sus vallas, con su rabia y su miedo al mirar la alegría de esta nueva cabada cubicada de patria, la rebelde semilla que en abril terminó Hay quienes pretenden detener el futuro con sus vallas, con su rabia y su amor Con su rabia y su miedo, al mirar la alegría, de esa nueva camada, ubicada de patria, la rebelde semilla, que en abril germinó. CC por Antarctica Films Argentina